Top 6 A Luisito Comunica lo comparan con Memo Ochoa y el futbolista reacciona diciendo ¿Quién es ese güey? Hola, les comento que Guillermo Ochoa muchas veces ha sido comparado con el famoso youtuber Luisito Comunica, por lo que en esta ocasión decidió responder a todas esas comparaciones diciendo que ni siquiera sabía quién era. Para muchos deportistas, artistas o influencers, las comparaciones con otros famosos por su parecido físico son inevitables y eso precisamente le ocurrió al famoso portero mexicano Guillermo Ochoa en las temporadas que disputó en Europa. Al igual que lo hace Sergio Kun Agüero, el portero de las águilas se animó a iniciar una carrera como streamer y durante sus transmisiones cuenta anécdotas de su carrera, así como de su vida personal. Y fue precisamente durante un streaming del videojuego Warzone donde Memo Ochoa contó que a menudo lo confundían con el youtuber Luisito Comunica, reconociendo que por aquel entonces ni siquiera sabía a quién se referían. El famoso portero comentó, ya voy para un año que estoy viviendo acá en México. Yo la verdad, estando fuera, todo el mundo me decía, ay Luisito Comunica, Luisito Comunica. Y yo, ¿y este güey quién es? Comenzó relatando el futbolista, por lo que después de un tiempo vio por primera vez al influencer mexicano, pero su físico no resultó lo que esperaba, pues en su opinión no existe ningún parecido entre ellos, ni siquiera en el peinado o el cabello. Memo Ochoa se expresó así, Digo, no me chingé UN, yo sí le meto al gym, yo sí como bien, ya que vi al tal Luisito dije, no cap R-O-N, ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo con todo respeto, comentó en medio de las risas de sus acompañantes. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, Memo Ochoa reconoció que Luisito Comunica sí hace buen contenido en YouTube. Lo comentó así, Hace poco estuve viendo algunos capítulos que sacó de Chernobyl y los hace bastante bien. Le invierte, pero a su pelo no, ni a su cuerpo, expresó el futbolista. Las palabras de Memo Ochoa detonaron una lluvia de reacciones en Twitter y se convirtieron en tendencia en la red social, donde seguidores de uno y otro famoso discutieron si se parecen o no físicamente. Pues en mi opinión, tienen un leve parecido en los chinos de su cabello, pero nada más. Aunque me parece de mal gusto que Memo Ochoa se exprese así de Luisito Comunica, pero tu opinión es la más importante. Así que por favor, escríbela en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.